¿Dónde está? Ahora sí, les cuento que sigo aquí en Barrio Comercial. Salíamos de la zona donde estábamos anteriormente, en ese triste episodio que tuvimos que contar y relatar en ese lugar. Y pasamos por calle La Bulaya y encontramos esta farmacia donde teníamos el dato que estaba el ex intendente y ex diputado Daniel Giacomino trabajando. Una farmacia que tiene junto a su hija o familiares. Muy bien. Por eso pasamos a saludarlo, queríamos saber... ¿Cómo está Giacomino? Volvió del Palacio del Congreso al barrio, ¿verdad? Así es. Bueno, buen día. Hola, lagarto. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, vaca. Bueno, trabajando como ya corresponde y esta es mi profesión. Yo trabajé, me recibí en el 87, trabajé 13 años en la universidad como farmacéutico y bueno, terminó mi cargo de diputado y hay que volver a la profesión. No quedó otra, digamos. ¿Su intención no fue continuar vinculado a la política? Bueno, a ver, me encantaría poder seguir haciendo lo que me gusta que es la política y también me gusta mi profesión. Acá me llevo bien con la gente. Lo bueno que tiene la farmacia de barrio es que vos tenés mucho contacto con la gente acá. No es como vos vas a una farmacia de las grandes cadenas en el centro y vas como si fueras a un supermercado. Acá tenés mucho contacto, hablas mucho. La gente te toma, no quiero hacer mala praxis, pero casi como si fuera un médico en muchos casos, te piden consejos. Entonces, bueno, por ahí un medicamento que le recetan es muy caro, entonces uno le cambia por un, digamos, lo que permite la ley de genérico, cambiar por otra marca y más barato. Bueno, ese consejo es lo que nos permite a los farmacéuticos de barrio sentirnos un poco más que no somos tan bolicheros, digamos, sino que ejercemos la profesión. Así que yo me siento bien también acá. Y también se siente de cerca algunos problemas que tienen los ciudadanos, ¿sí? No solamente de esta gestión, sino que se arrastran incluso de muchas antes, incluso en la suya, porque hay problemas que, digamos, atañen a todos los cordeses hace ya mucho tiempo. Sí, vos te referías a problemas de la ciudad, me imagino. Sí, me refiero a las cloacas, al barrido, al servicio de transporte urbano. En el barrio hay muchos problemas, que ya los teníamos también, de antes también, obviamente. Nosotros ya habíamos hecho una parte de gas natural y en la gestión de Luis Juez se había hecho la planta allá en Santa Rosa, que es la planta de cloacas de toda esta zona. Esta zona tiene cloacas, pero bueno, lamentablemente está desbordada, ¿no? Está, está, vos tenés, en cada esquina vas a encontrar algún desborde cloacal, lamentablemente. De esa planta... Bueno, permítame llevarlo a la política, porque a Giacomino le tenemos que preguntar también. Esta situación que está viviendo el Frente para la Victoria en todo el país, ¿cómo lo ve usted teniendo en cuenta que fue, digamos, un referente acá en la ciudad, en la provincia también? ¿Cuál es la situación? ¿Y cómo se ve usted de cara a futuro dentro del partido? A ver, separemos lo que es la idea, lo que fue un proyecto político de algunos absolutamente corruptos, ladrones, choros, todas las palabras que le pueda decir, ¿no? Yo lo veo con mucha indignación, con mucha bronca. ¿Se sirve defraudado? Sí, seguro, seguro. No del proyecto, no de Cristina, no de las cosas que se hicieron en los últimos 12 años, y que muchas se hicieron bien, ¿no? Yo acá veo muchísimas mujeres, cada tres que entran, uno es PAMI. Y yo tengo el trámite pedido del PAMI hace ya casi dos meses, un mes y medio, cuando empezamos, todavía no me sale el trámite, pero bueno. Y esta gente, la mayoría de esta gente está jubilada en la época de Cristina, porque no tenían cómo ser jubiladas. Bueno, ahora, por otro lado, vos ves a estos tipos como López, o como Lázaro Báez, entonces vos decís, mirá, eso no es el proyecto político, estos son ladrones que se aprovecharon del proyecto. ¿Por qué duró tantos años? Y bueno, eso habría que preguntar a la Presidenta, yo tampoco te puedo decir por qué. Yo tuve varias reuniones con López, un tipo difícil, seco, a diferencia de De Vido, que era un tipo mucho más cálido, mucho más... Pero bueno, no sé, si ellos configuraban una banda de forajidos, y bueno, que vayan presos, hermano, yo tengo que laburar en mi farmacia. Yo no soy un forajido como ellos. Y yo soy como miles y miles de tipos que militamos en el Frente para la Victoria en su momento, y que ojalá muchas de las ideas que hemos tenido se puedan seguir implementando y demás. Bueno, y cuando tenemos que laburar, laburamos. Lo hice calentar, ya comí. No, 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 estos pícaros, hijo de su madre, digamos, que vayan presos. Por último, Lagarto, permíteme una sola pregunta más. El ente que propone, bueno, que de hecho se aprobó, ¿es la salida para el problema de la basura, por ejemplo, en Córdoba, que usted propuso en su momento y de hoy la crece? No, el ente es un invento. Lo único que hace es tratar de desviar el control a un organismo que tiene menos control. Nada más, punto. A ver, yo no quiero volver a esos temas, porque ya los he dicho, y ya los chicos ya los conocen. Pero el problema de la basura es muy claro. O tenés el Estado como la crece, o tenés las empresas privadas. No se falte el ente al medio. Al cueste, la municipalidad lo puede controlar. Antes era Cliva, ahora será Luz y Cotreco, y al medio estuvo la crece. Bueno, o hacés empresa privada, como era Cliva en su momento, como era Clima anteriormente, como son ahora Luz y Cotreco, no hace falta tener el ente en el medio, porque el mestre padre lo hacía directamente con una empresa, Martí también. O si no la crece, que era otro modelo. Pero el ente no es nada, ni chicha ni limonada. Es una cosa para hacer algo en el medio. Acá le voy a mandar a los chicos una cremita. A ver, le llevamos cremita. A la vaca potenza y al lagarto, no sé si el lagarto corre. Esto es una crema para calentar. Es una crema hecha por Giacomino, como si fuera el átomo desinflamante, obviamente que vale mucho menos. Es casera. Exactamente. Muy bien. Para la chica, una crema nutritiva con vitamina A y vitamina E. Hemos vuelto al boticario. Y ya le llevamos para el chico. Bueno. Ahí está, lagarto. Le llevo esta. ¿Están con problemas en cuanto al PAMI, a APROS? Yo todavía, como te dije, no tengo las obras sociales. Pero sí, estoy en contacto permanentemente con el colegio farmacéutico, porque ellos son los que gestionan y con el PAMI, fundamentalmente. El APROS te diría que no. Pero el PAMI es un problema porque por las demoras los pagos, ¿no? Gracias, Giacomino. Disculpe la molestia así de venir de prepo. No, al contrario. Muchas gracias a usted. Bueno, muy bien. Yo la verdad es que lo aplaudo. Hasta ahora, el único político que conozco que trabaja. Si hay otro que me llame y me diga, no, mire, yo también estoy la... O volví a la actividad. Sí, volví a la actividad. Bárbaro. ¿Saben lo que le da esto a Giacomino ahora? Le da autoridad moral. Totalmente. Le da autoridad moral para poder pararse y criticar desde un lugar donde él puede sostenerse, digamos. Él puede criticar a los otros diciendo, no, macho, ustedes afanan. Yo tuve que volver a trabajar. Fíjate que quizás en el inconsciente colectivo, en la cabeza de la gente, lo pueden ver a Giacomino en esa situación, en su propia farmacia, y van a decir, uh, mirá, fracasó en la política y tuvo que volver a su farmacia. No, al contrario. Un tipo que cumplió su función pública y quedó colgado de la teta del Estado para siempre, volvió a trabajar de su profesión y así deberían hacer todos, abogados, médicos, etcétera. Está bueno y además se despegó la corrupción porque dijo, yo militaba y estaba de acuerdo con un proyecto político que yo entendía que era el mejor para el país, los ladrones, los chorros, los torrantes, los guayes, o los lópez que vayan presos. Está bien, yo estoy acá en el barrio laburando. Yo estoy acá trabajando en mi farmacia. Está muy bien. Bueno, muy bien, ché, tenemos que dejar la política para recibir al ex pelado Fabio Lamolemoni. Ahora estoy dejando el pelo. ¿Pero cómo te crees de rápido Fabio? Sí, porque mucha gente creyó... Pero vos te pones algo, para mí vos te pones... Pero nada, hermano, te digo más. Esa crema de Yacomino te la pones en la cabeza. Mucha gente me filma un beso grande a mi amigo Yacomino, quiero mandarle un beso muy grande. Yo le quise hacer una pregunta a Yacomino. ¿Hay fiado ahí? Pregunto. ¿Puedes sacar golfeado? No me mandó la cremita a mi, culo. No, yo te voy a prestar.